Hola, muy buenas. Una noticia de estos días. Aragón, Castilla-La Mancha y Castilla-León se plantean ventajas fiscales para evitar la despoblación. Hasta aquí, nada raro. Comunidades autónomas que intentan evitar que las zonas rurales se queden aún más despobladas. Pero si entramos en el detalle, veremos en esta noticia que son esas ventajas fiscales pues significan una bajada del IRPF, ventajas en la cuota de la seguridad social... parecen impuestos nacionales, ¿no? De los que pagamos todos, vivamos o no, en Aragón, Castilla-La Mancha, etc. Así que hoy en Simple Política, ¿puede una comunidad autónoma subir o bajar impuestos? ¡Comenzamos! Os habla Adrián Caballero y esto es Simple Política, el podcast que trata de simplificar y traducir todos esos conceptos, estrategias y temas que están presentes cada día en los medios y que nos gustaría entender mejor. Vamos con la pregunta del episodio. ¿Una comunidad autónoma puede subir o bajar impuestos? Y la respuesta es que sí. Incluso puede hacerlo con impuestos que son de nivel nacional, como ese IRPF que os estaba comentando al inicio, en la introducción. Os explico. Os hablaba de cómo algunas comunidades están pensando en ofrecer ventajas fiscales para evitar la despoblación. Hoy el tema de la despoblación lo aparcamos. Vamos a centrarnos en lo de las ventajas fiscales. Que es básicamente que si vives allí, pues pagarías menos impuestos. Leemos la noticia y vamos a lo concreto. ¿Qué impuestos piensan bajar estas comunidades autónomas? Que es una propuesta. Ya os digo que la noticia en sí no es lo que más me interesa para el episodio. Pero bueno, vamos a ver qué impuestos son. Bueno, pues por ejemplo, tenemos que nos ofrecen una rebaja del IRPF. Ya sabéis que el IRPF es el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Vamos, lo de la declaración de la renta. Pero es mucho más también, porque es algo que podemos ver cada mes en nuestras nóminas o en las facturas si somos autónomos. Pero la rebaja la anotaríamos en la declaración de la renta. En esa declaración que se hace, ya sabéis, en primavera, tirando hacia junio también. Bueno, ¿por qué digo que la anotaríamos entonces? Bueno, pues esto es importante para entender lo de hoy de las comunidades autónomas. Si pueden o no subir y bajar impuestos. El IRPF es un impuesto que llamamos por tramos. Es progresivo, es por tramos. Es decir, pagas un porcentaje diferente según lo que cobras. Si ganas hasta 12.000 euros al año, pagas mucho menos que si ganas más de 60.000 euros al año. Por poner un ejemplo. Pero hablando de ejemplos, vamos a coger un ejemplo real de España. Imagina que vives en Extremadura, ¿vale? Imaginemos que vivimos en Extremadura. Si ganas menos de 12.000 euros al año, el IRPF, eso de la declaración de la renta que tú pagas, será del 18%. Dicho con otras palabras, pagarás el 18% de tus ingresos. Por simplificar, mucho. Que ningún economista ni gestor financiero se me tira la cabeza. Por simplificar, mucho. Bueno, de ese 18% que tú estás pagando en la declaración de la renta sobre tus ingresos, no todo el porcentaje lo ha decidido el Estado. Es decir, no todo el dinero se va a Hacienda. Hay una parte que pertenece a Hacienda, obviamente, Hacienda somos todos, como dice el lema, ¿no? Bueno, hay una parte que es de Hacienda, pero otra parte es de la comunidad autónoma. La parte que va a España es la misma vivas donde vivas, sea en Extremadura, en Galicia o donde sea. Pero la que cambia es la de la comunidad autónoma. Esto hace que depende de donde vivas, pagues más o menos. No es España, no es el gobierno español, no es la Hacienda, la agencia tributaria española la que lo decide. Sino que la comunidad autónoma dice, bueno, pues de mi parte, de la parte que vas a pagar, que yo decido, te la puedo poner al 0, al 1, al 2, al 3. Eso se suma a lo que pide Hacienda, por decirlo así. Y entonces acabamos, por ejemplo, en Extremadura pagando un 18%. Si en Extremadura, por seguir con el ejemplo, si en Extremadura alguien que gana menos de 12.000 euros al año paga un 18% de IRPF, en Cataluña esa misma persona, es decir, imaginaros que esa misma persona se traslada a Barcelona, se muda a Cataluña, pero el trabajo es el mismo o digamos que cobra lo mismo, bueno, pues en Cataluña pagará un 21,5%. ¿Veis? En Extremadura esa persona 18%, en Cataluña 21,5%. Esto no quiere decir que el Estado español esté recaudando más aquí, sino que es la comunidad autónoma quien lo decide. ¿Extremadura? ¿Por qué os he puesto estos dos ejemplos? Porque Extremadura es la comunidad autónoma más barata, por decirlo así, en temas de IRPF, y Cataluña sería la más cara o donde más pagas. Bueno, pues en la noticia que os leí al inicio, Aragón, Castilla-La Mancha y Castilla-León, lo que plantean es bajar la parte autonómica. Más que nada, porque estas comunidades, Aragón, Castilla-La Mancha, quien sea, no puede bajar la parte española, es decir, a Hacienda te va a pedir lo mismo. Tú puedes decirle, oye, mira Hacienda, creo que te está pasando y deberías bajar. Bueno, eso está muy bien. Pero lo que pueden plantearse, sobre todo para diferenciarse de sus vecinos, es bajar la parte autonómica. Pues esa parte autonómica es la que se plantean. Si ahora Extremadura es donde menos se paga, pues diríamos que estas comunidades van a intentar abaratarse para incentivar que la gente se vaya a vivir allí y entonces, pues eso, acabar con la despoblación. Y decir, pues mira, no tenía pensado irme a vivir a Teruel, pero ahora que en Aragón veo que pagaré menos impuestos, me voy a vivir a Teruel. Es un poco la lógica que sigue a la noticia, que ya os digo, no es lo que más me importa, sino sobre todo este tema de los impuestos. Y como vemos, incluso en impuestos estatales como el IRPF, hemos descubierto que sí, que una comunidad autónoma puede decidir bajar o subir los impuestos a sus ciudadanos. Bueno, creo que este ejemplo del IRPF se ha entendido bien. A partir de aquí toca decir que no es el único impuesto que podríamos llamar mixto. Mixto quiere decir que una parte para España, la otra para la comunidad autónoma. Luego hay impuestos que sólo puede tocar la hacienda española, como por ejemplo el IVA. Dentro de España, vivas donde vivas, pagas el mismo IVA. A esto voy a explicar una anécdota. En la Unión Europea se llegó a plantear que todos los países de la Unión Europea, todos los países miembros, tuviesen el mismo IVA. ¿Sabéis el IVA? Lo que pagamos cada vez que compramos un producto. Bueno, pues una parte de lo que llamamos unión fiscal, pero es decir, esto de que todos los países de la Unión Europea tuviesen los mismos impuestos, pero bueno, es un movimiento que no ha prosperado porque los estados miembros no quieren perder poder. Pero bueno, es una anécdota que os dejo aquí, que en la Unión Europea incluso se ha planteado que todos tuviésemos el mismo IVA. Pero bueno, volvemos a lo que veníamos. Hay impuestos mixtos, también hay impuestos que sólo puede tocar a nivel nacional, como el IVA, y presentamos también los impuestos delegados. Es decir, impuestos que existen en toda España, pero que a diferencia del IRPF, no hay un mínimo. Hacienda no te pone un mínimo, no es esto lo tiene usted que cobrar sí o sí, sino que cada comunidad autónoma decide qué porcentaje de los ingresos, qué porcentaje es ese impuesto. Quiere decir que una comunidad autónoma puede poner al cero ese impuesto y entonces tú sabes que en esa comunidad no lo pagas. Esto es muy teórico. Dos ejemplos. El impuesto sobre el patrimonio. El impuesto sobre el patrimonio, sobre lo que tú tienes. Hay comunidades que no lo tienen. Lo que quiere decir es que lo tienen al cero, por tanto no pagas nada. Impuesto de donación y sucesión, ya sabéis, cuando fallece alguien, la herencia, etc. Hay comunidades autónomas donde pagas y comunidades autónomas donde no pagas. Entonces tenemos impuestos mixtos, impuestos que son tipo el IVA a nivel nacional, impuestos delegados, donde podemos decidir, y también existe la libertad, cierta libertad, para las comunidades autónomas de crear sus propios impuestos. Es decir, que cada comunidad autónoma puede crear sus impuestos propios, que existen sólo allí, no en el resto de España, sino que allí, bueno, y si otra comunidad lo quiere copiar, adelante, pero que sólo existe o sea inventado en esa comunidad autónoma. La condición, como podéis imaginar, es que el impuesto que tú decidas inventarte no pise ni sea el mismo que otro impuesto que ya exista, porque si no la gente estaría pagando dos veces. Es decir, una comunidad autónoma no puede crear, por ejemplo, un IVA propio. En Baleares, por poner un ejemplo, no puede haber un IVA Balear que se sume al IVA normal, porque, claro, sería una salvajada para entendernos. Bueno, ¿queréis ejemplos de impuestos propios? Os doy ejemplos de impuestos propios. En Cataluña tenemos el impuesto a las bebidas azucaradas envasadas, que digamos que suben el precio entre 5 o 10 céntimos a las bebidas azucaradas. Obviamente esto es por la salud de las personas, pues una Coca-Cola, llevar azucar, pues tiene un impuesto. La curiosidad es que si vas a un sitio y te pides una Coca-Cola cero, ya no tiene ese impuesto. Pero hay muchos más ejemplos, porque este sólo era uno. Por ejemplo, estamos hablando de Cataluña. En Cataluña hay 15 impuestos propios. Es la comunidad autónoma que más impuestos propios tiene. Sólo os pongo un ejemplo, pero os he dejado un enlace en la descripción del episodio. Hacéis clic y tenéis todas las comunidades autónomas de España sus impuestos propios. Por si tenéis curiosidad. Destaco alguno más. En Baleares está el impuesto de las estancias turísticas. La famosa tasa turística que tienen también otras comunidades. Es lo que os digo. Esto no es cuestión de que una comunidad tenga ese impuesto y nadie más lo pueda tener. Lo puede tener todo el mundo que quiera. Baleares, al ser una comunidad turística, pues es una de las primeras que impuso esta tasa turística. En Aragón, la mayoría de los impuestos, por ejemplo, se relacionan con el medio ambiente, con la protección del medio ambiente, el cuidado, la sanción de contaminaciones, etc. Bueno, cada comunidad autónoma tiene sus propios impuestos. Y, como os he dicho, enlace en la descripción del episodio donde podéis consultar, por curiosidad, los impuestos de todas las comunidades autónomas. Todas tienen impuestos propios, pero ya veréis que algunas, como Cataluña, tienen 15 y otras muy poquitos. ¿Y vosotros? ¿Qué impuestos pagáis? ¿Cuál os gustaría eliminar o que añadiesen en vuestra comunidad? Y, por último, gran pregunta. ¿Hay que subir o bajar los impuestos? ¿Qué pensáis? Dejadnos vuestros comentarios en iVoox y YouTube o en adriancaballero.net barra contactar. ¿De qué sirve dejarnos todo eso? Pues ya sabéis que estamos pensando en crear una sección, ya lo dijimos, el día de Nochevieja, ¿no? Ese lunes sin guión, esos días en los que nos dedicaremos, sobre todo, a que vosotros, con vuestros comentarios, hagáis el episodio en sí. Seáis vosotros y vuestros comentarios lo que leamos durante ese episodio. Así que ya sabéis, comentarios en iVoox o en YouTube o en adriancaballero.net barra contactar. Y hasta aquí el episodio de hoy. Si os gusta Simple Política, ya sabéis, en la descripción del episodio tenéis un enlace para haceros mecenas. A cambio, pues muchas ventajas como adelanto de episodios del podcast y de los vídeos de YouTube, contenidos exclusivos para vosotros los mecenas, prioridad para escoger temas, contacto directo con nosotros, sorteos y mucho más. Ya sabéis, el enlace en la descripción del episodio. Y nada más ahora sí, manteneros siempre informados y nos escuchamos en el siguiente episodio. Un saludo y que paséis feliz día.